¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y bienvenido a otro capítulo más de Visitando Isla Onírica. En el día de hoy, gente, traigo una isla que me la han titulado como la Isla de las Flores. Parece ser que esto sí que va a ser una auténtica isla de flores, así que quedaros, gente, y a coger ideas y tal, ¿no? Y sobre todo, a plantar muchas flores por el mundo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Leira y Bambina. Y justo encima os voy a poner un mapita para que veáis cómo sería bien bien el mapa este, porque parece muy simple, pero ¡pop! Ya no es tan simple, ¿eh? Y por cierto, ahí abajo tenéis el número de sueño, ¿vale chicos? Justo debajo del mapa tenéis el número de sueño, igualmente en el mensaje fijado lo voy a poner. Tal vez un poco tarde, tal vez un poco temprano, nunca lo sabremos, pero ahí está. Pero bueno, vamos a visitar la Isla de las Flores, gente, y nos ha dejado aquí un montón de regalitos. Me gusta que me dejen regalitos. Me gusta que me dejen... Hola. Son muchos, ¿no? ¿Hay aquí otro escondido? No, no hay otro. Vale. Y aquí tenemos dos regalitos. Y ahora vamos a encender esto. Y vamos a encender esto de mientras abrimos nuestros... De mientras abrimos nuestros regalitos, que son un montón, que nos ha dado. Venga la roja, ok. Un globo rosa, vale. Un globo amarillo. Un globo rojo. Globo azul, ese es el que más nos gusta. Bueno, el globo verde también. Molinete, vale. Son todos... Son todos... Ok. Banderín. Vaya, pensaba... Pensaba que era... Sí, 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 sí. Ok. Pues me voy a equipar con el globo verde. Y vamos a mirar toda esta isla con el globito. Welcome. Ok. Pues vamos a mirarla por aquí. Aquí tenemos Fruity Peeble Beach. Ok. Tenemos aquí como... Por así decir. Es todo con temática de flores, de frutas, ¿vale? Gente, si estamos viendo. Yo, por cierto, está muy, muy, muy guapo. Me gusta, me gusta. He visto últimamente muchos de estos que tenéis la... La... Estas cositas aquí, ¿vale? Chicos, las estrellitas por todos lados. A ver, la verdad es que mola. Está muy guay. A ver, a ver. Tenemos aquí la entrada del museo con un banquito. Y aquí tenemos más regalos. Madre mía. Sí que nos ha dejado regalos, ¿eh? Oye, pues muchas gracias por todos los... Por todos los regalitos. Vamos a abrirlo. Ok. No creo que eso me quede bien. Camiseta con chaleco. Puede quedarme bien o no. No lo sé realmente, ¿eh? Sandalia de paseo. Pantalón tres cuartos. Vamos a ver. Vale. Prefiero los míos, la verdad. No te voy a mentir. Bolso de mensajero. Camiseta con chaleco. Ok. Así está mejor. Ok, 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 ok. Ok. Así está mejor, ¿eh, gente? Miradnos. Este va a ser nuestro estilo el día de hoy. Visitando esta isla. Vamos a ver qué tiene aquí. Un cartelito. Ok. Estamos viendo que tiene un montón de florecillas por ahí, gente. Ya que es la isla de las flores, ¿no? Pues tiene que tener bastantes flores. Obviamente no va a ser solo. Mira esto qué chulo. Tiene aquí una... Es como una placita. Es una placita entera, gente. Tiene aquí hermanitas, hermanitas. Un par de cositas. Y la tienda de Tendo y Nendo. Súper, súper cute todo. Por cierto, me mola un montón el diseño este, gente. Está súper, súper chulo. Vale, vamos a subir por aquí a ver qué tenemos. Aparte de un montón de flores por todos lados. Tenemos aquí como una zona de relax, ¿no? Una zona de camping. Ok, está muy chula. Me gusta. Como un sueño y puedo correr. Vale, aquí tenemos la zona de acampada. Ok. Vale, me gusta que sean caminos cerrados. Porque así no nos dejamos cosas sin ver, ¿vale, chicos? Me gusta que sean caminos full cerrados. ¿Puedo ir por aquí? Sí, perfecto. No, no puedo. No hay alguna manera de cruzar o algo. Por otro lado, tal vez, ¿no? Por otro lado, ok. Quiero anteponerme ya y mirar cosas que tal vez no tenga que mirar todavía. Por cierto, mirad los diseños de tortugas, ¿eh? Molan un montón, gente. Aunque ya lo he visto a bastantes personas hacer eso. Con los diseños esos del asiento concha. Mira, aquí tiene un puente. Se parece al mío y todo. Tiene un puente. Se parece casi que al mío. Ok. Pero antes, vámonos a mirar más sitios. Porque la parte de abajo no la hemos mirado todavía. The Village. Ok. Shell Beach. La playa de las almejas. ¿Qué tiene aquí? Miri, pantalón de encaje. Ok. Tiene un montón de cosas. Pero nos vamos a quedar con esto, ¿eh? Ok. Mira, tiene aquí una cama almeja. Me encantan los diseños. Mira, estas están súper, súper chulas, gente. A ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Tiene como una placita. Ja. Con dal, con pones de milla. Madre mía. Si esto no fuera un sueño, shup. No, hombre, es broma. Yo no lo haría. Pero seguro que otra persona sí que lo haría. Mira, los polos. Ok. Ok. ¿Cómo me mola? Está todo súper chulo. Sabéis lo que me está gustando mucho de esta isla, gente. Que esté todo bien ordenado. Es decir, que los caminos son rectos y cuando termina un camino se corta y tienes que volver para atrás y vas por otro. Así visitamos la isla súper bien porque no hay como muchos caminos. Por cierto, mira, un montón de bici aquí todas puestas. Y las flores que nos falten. Ok. Me está encantando, eh. Me está encantando. Atuendo de Hikikoboshi. Ay, ese es el de Orihime. Sandalia kimono y sandalia kimono. ¿Cómo mola esto, eh? Lo tiene todo hasta preparado por si acaso te quieres vestir con diferentes temáticas. Caña de acampada. Por si acaso que no... Mira, bye bitch. Ok, ya estamos en la playita, gente. Mira qué guapo tienen todas... Me encanta que tenga ahí todas las tablas de surf, gente. ¿Qué tiene ahí? ¿Un tiburón? Un tiburón, tiene ahí un tiburón. Y aquí... No lo he decorado esto. Bueno, tiene ahí un ancla. Ok, me gusta, me gusta. Café. Tenemos aquí el café. Mirad qué guapo está todo esto puesto. Así como si fuera un cafecito. Y aquí pues tiene su casa. La tendrá decorada con temática o tal vez... No, no lo sé. No lo sé, gente. Habrá que ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver si lo tiene decorado con temática. Sí que lo tiene decorado. Mira qué guapo. Tú entras aquí y está ahí la cafetería con Fígaro. Ja, ja. Qué guapo. Y las otras habitaciones, ¿qué serán? ¿Serán también parte, por así decir, del restaurante? ¿O será completamente otra zona? Vale, tenemos aquí como una especie de despacho, se podría decir. Tenemos aquí una especie de despacho. Supongo que para hacer las cuentas, ¿no? Las cuentas del restaurante. La zona administrativa del café. Imaginaos, chicos, que ponen de verdad la cafetería de Fígaro en el Animal Crossing New Horizon. Muchos cafés creo que se reemplazarían. Ok. Tenemos aquí como una sala de cumpleaños. Claro, este es el especial, ¿no? Este es... Mañana que es mi cumpleaños, gente, me han dejado aquí la tartita de cumpleaños y todo. Mañana que es mi cumpleaños me han dejado aquí la tartita. Aunque, bueno, como este vídeo lo subiré más o menos para, tal vez, para las once y pico, incluso muchos lo veréis después de las doce aquí en España. Será ya mi cumpleaños realmente. Así que cuando muchos veáis este vídeo ya será mi cumpleaños, que es el 4 de septiembre. Qué bien, qué bien. Vale. Vamos a correr, vamos a correr. Eh, no, podíamos haber ido arriba. La parte de arriba me... La tengo que ver, ¿eh? Sabéis que... Sabéis que yo soy muy... Bueno, bueno. Estaban ahí Bambina y la chica esta, ¿eh? La dueña del café, la vamos a llamar. Es la dueña del café este. Vale. No quiero irme sin terminar de ver la casa. Que hay una habitación a la cual justo la de enfrente no podemos acceder porque está Fígaro ahí. Supongo que será, no sé. Y aquí que tiene... ¡Oh, qué bonito! Tiene como una casa. O sea, como... Sí, literal. Tiene como la Nintendo Switch ahí y todo. Tiene la Nintendo Switch ahí y todo. Por cierto, hay una edición de color negro. Hay una edición de la Switch de color negro. Yo solo conocía la normal y la de edición Animal Crossing. No conocía esta negra. Oh, me acabo de sorprender, ¿eh? No la conocía, no la conocía, gente. Bueno, algo que hemos tenido que ver. Ya yendo a la parte de arriba. Vale, vamos a ver qué más podemos ver porque nos quedan cosas muy, muy, muy interesantes de la isla, ¿eh, gente? Nos quedan cosas muy interesantes de la isla. Todo esto lo hemos visto. Sé que por arriba podemos... O sea, por el lado justo podemos seguir subiendo. Pero todo esto... Mira, 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 mira. ¡Eh! Melocotón. Tenemos aquí unos melocotones. Y aquí, ¿qué es? Flower Field. El campo de flores. ¿Qué tenemos aquí? Nos está dejando un montón de ropa. Me encanta que nos dejen tanta... Regadera de oro. Y nos ha dejado regaderas de... ¿What? ¡Hola! Esta... No, no, no. Que es como un arco iris. ¡Oh, oh! Es como un arco iris. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, gente! Hasta llegar arriba. Vamos ahora para abajo de... ¡Madre mía! ¡Qué guapo! Mira, mira, mira. Como con los colores del arco iris. Impresionante, gente. Esto ha dado un trabajo, ¿eh? Esto ha dado un trabajo... Bueno, bueno. ¡Madre mía! Me ha encantado, ¿eh, gente? El campo este de flores. Está impresionante. Está impresionante. Encima que es enorme, ¿eh? Por ahí no sé... No, por ahí no se hace nada. Es enorme, gente. Es enorme. A ver, por aquí podemos... Sí, mira. Podemos seguir viniendo por aquí. Vale, pues... Por aquí arriba vamos a ver qué tiene. Ok. Tiene lirios del valle aquí puestos. Private Beach. Playa privada. Playa privada aquí. Eh... Vale, hop. Mirad, mirad. Aquí tiene una zona de picnic. ¿Puedo...? Si me siento, ¿puedo ir por aquí? Sí... No. Sí, sí, sí que puedo. Esta es la otra zona, ¿verdad? Esta es la otra zona, sí. Mira, conecta con esto. Oh, perfecto. Si tú vienes por aquí... Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Vienes por aquí... Bla, bla, bla. Y ala. Y aquí llegamos a la playa privada que sería el adino. Me encantan los objetos de temática pirata que da Gullibar, ¿eh? Me encantan. La verdad que están súper chulos. Te deberían de haber puesto algo así también, gente. Vale. Eh... Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí, por aquí, por aquí. Y volvemos al sitio este donde estábamos antes. Ya hemos mirado la casa y por aquí podemos bajar. Uy, a ver, por favor. Por aquí podemos bajar y mirar que tiene... Ok, tiene todos los campos de frutales, por así decir, ¿no? Tiene todo... Bueno, tiene todo. Tiene un montón de árboles. Más de la cuenta incluso. Pero oye, está súper bien. Y mira, este es el puente donde habíamos quedado antes. Donde decidimos no cruzar que dije, madre mía. Los recipientes, ok. Tiene ahí un montón. Una casetilla para patos. Pero... Buah, qué guapo está, gente. Qué guapo está. Mira, tenemos ahí uno. Y creo que ya todo eso lo hemos mirado, ¿verdad? Sí, ya toda la parte esta justo de aquí la hemos mirado. Hemos mirado ya la isla completa, gente. Está súper guapa la isla. No os voy a engañar. Está súper guapa la isla. Y aquí tiene, pues, las casas de los vecinos. Esto sí que no la hemos mirado, pero las tiene justo aquí y todo. Mira, con pequeños huecos. El que tiene picnic y demás cositas. Ok. Me mola un montón. Y, bueno, pues ya la hemos visto entera, chicos. Ya la hemos visto entera. Ahora vamos a irnos a despedirnos a una de las zonas favoritas. Que creo, bueno, de mía y de... Y de muchas personas, ¿eh? Creo yo que va a ser esa zona. Porque está impresionante. Está impresionante. Se subía por aquí, gente. ¿Era por aquí? O tal vez no. Y me estoy confundiendo. Por aquí, por aquí era. Aquí, 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 aquí. Y ahora nos metemos... Aquí justo. Está impresionante esta zona. Me voy a quedar aquí. Así que nada, gente. No se me ha caído el globito, ¿eh? Por cierto. Esta vez lo mantengo. Esta vez no hay F por mi globito porque lo he mantenido todo el tiempo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. La verdad es que completamente es la isla de las flores. Y sobre todo con el arco iris de flores. Lo vamos a llamar. No sé. El arco iris flor está impresionante. Así que espero que os haya gustado mucho esta isla, gente. Os haya servido para sacar ideita. Estoy botando todo el rato el globito. Y, bueno, como yo siempre digo, suscribiros al canal si no lo estáis. Dadme manita arriba. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.